Hola, estamos conversando con Daniel Lacalle. Él es profesor de economía y también es autor de muchos libros que seguramente conoces o has leído. Daniel, en 2023, ¿cuáles son los tres principales peligros para la libertad? Yo creo que si miramos cuáles son los mayores peligros para la libertad, el primero yo lo llamaría el peligro monetario. Es el control monetario que quieren llevar a cabo muchos países de los ciudadanos con todo tipo de políticas, desde las monedas digitales de los bancos centrales, un tópico que está muy de moda estos días, y que puede suponer la pérdida completa de la libertad financiera, que es el pilar básico de la libertad, no existe la libertad sin libertad económica. El segundo, claramente, es el avance del populismo que introduce la idea de que el robo es aceptable siempre que le afecte a poca gente. Claro, es la manera de ir metiendo en la cabeza de los ciudadanos que el robo institucionalizado es aceptable. El avance del populismo con el factor monetario. Y el tercer factor, yo creo que es también muy grave, es la, digamos, acción concertada por parte de la educación y los gobiernos en muchos lugares, de la destrucción de la familia, de la familia como unidad económica, pero también como unidad de educación y de formación en principios y valores. Yo creo que esos tres factores nos llevan a, bueno, a tener que luchar mucho en lo que es divulgar y mostrar a la gente los peligros que tiene ese proceso de erosión lenta de nuestras libertades civiles. ¿Cuál es el origen de esos tres peligros? Bueno, el origen número uno, el origen del peligro financiero, es claramente el reconocimiento por parte de los emisores de moneda que se puede expropiar la riqueza vía la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Expropiar la riqueza, el comunismo, lo que es la, bueno, incluso las nacionalizaciones, pues son bastante complicadas. Para los totalitarios es muy difícil llevar a cabo un proceso de expropiación, incluso en regímenes dictatoriales y en regímenes totalitarios, pues se pueden encontrar con problemas de acceso a mercados internacionales, de acceso a crédito, de comercio bilateral. Sin embargo, la expropiación de la riqueza vía la destrucción del poder adquisitivo de la moneda es relativamente sencillo y mucho más, digamos, silencioso que ir como iba Chávez por las plazas de Caracas diciendo expropiese. En realidad es el proceso de transferencia de la riqueza de los ciudadanos, de las empresas, de los ahorros y de los salarios hacia el gobierno. Por lo tanto, ese es el origen fundamental del asalto monetario que estamos viviendo en muchos países. El avance del populismo y del populismo de ultraizquierda viene de muy lejos, pero ha ido avanzando muy rápido con las redes sociales, que es cuando el foro de Sao Paulo se da cuenta de que el marxismo no vende. De que el comunismo no se puede hacer atractivo a los ciudadanos y entonces decide que lo que hay que hacer es apropiarse de causas que todos aceptamos o que todos valoramos, como la defensa de las mujeres o la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI o el medio ambiente y apropiarse de esas causas para introducir el totalitarismo. No porque tengan el más mínimo interés en defender esas causas, que no lo tienen, por supuesto, el objetivo del totalitarismo siempre es el control y nunca ha defendido ni el medio ambiente ni los derechos de las mujeres, como sabemos todos, ni muchísimo menos los ciudadanos LGTBI que están más que reprimidos en sus regímenes, pero si es una manera lenta y lateral de introducir el marxismo cultural, la cancelación, el wokeismo, todo es parte de ese disfraz del marxismo. Esas eran causas liberales tradicionalmente de toda la vida, ¿las perdió el liberalismo? No es que las perdiera, es que el liberalismo, que siempre efectivamente ha sido el gran defensor de esas causas desde el pragmatismo de la realidad de que esas causas como se defienden es no con mayor intervención estatal, sino con mayor libertad individual, no con mayor intervención de los poderes públicos en la economía, sino con mayor libertad económica, mayor cooperación, mayor tecnología y mayor competencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, cuando aparece ese engaño mesiánico que vende el totalitarismo, lo que intenta decir es que el avance espectacular en causas como los derechos de la mujer, como los derechos de la comunidad LGTBI o el medioambiente que se ha llevado a cabo, gracias al avance de las libertades, gracias a las democracias liberales, que son donde se defienden esas causas, que no es suficiente, que lo que se necesita es un poder totalitario que lo imponga, ¿no? Y claro, por supuesto, tiene que vender ese totalitarismo que todo lo que se ha avanzado desde las últimas décadas en todos esos aspectos, en realidad no es nada, no ha pasado nada y que en realidad todo el mundo es víctima y que vivimos en una crisis climática y una emergencia climática, que los derechos de las personas LGTBI están más perjudicados que nunca cuando están exactamente lo contrario y, por supuesto, ese totalitarismo, luego además no tiene la más mínima vergüenza a la hora de incurrir en contradicciones, como por ejemplo defender todas las teocracias antiliberales, porque en realidad es una manera de ir en contra del capitalismo, es decir, ese totalitarismo se une a cualquier causa anticapitalista, aunque sea antifeminista, anti-homosexual o lesbiano o LGTBI y, por supuesto, anti-medioambiental y así estamos viendo, por ejemplo, ahora como ese marxismo cultural, mal llamado cultural, porque no tiene nada de cultura, es la anticultura, se abraza a las causas de grupos terroristas islamistas que reprimen a las mujeres y que ejecutan homosexuales. Daniel, si un estudiante se acerca y te dice, por favor, recomiéndame un libro, una lectura para vacunarme contra estas tendencias, ¿tienes alguna sugerencia? Me voy a empezar por dar una sugerencia personal, que es un libro mío que se llama Libertad o Igualdad, que da todo tipo de detalles y de datos para que la gente pueda discutir junto con sus familiares o amigos o enemigos sobre todos estos temas y también, por supuesto, le recomendaría un libro como Apocalypse Never o Equal is Unfair, que son libros que son muy fáciles de leer y, sobre todo, Apocalipsis Nunca, creo que se llama traducido al español, Apocalypse Never, demuestra la falacia de lo que llaman la crisis climática desde un punto de vista de defensa del medio ambiente y de la realidad de que son las democracias liberales, la competencia y el capitalismo los que realmente defienden el medio ambiente. Pues muchas gracias, Daniel, por compartir estas ideas con nosotros y a ustedes también. Gracias. 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 Gracias.